Hola, muy buenas a todos, soy Neroedio y hoy estoy con Enter the Gungeon ¿Por qué? Mira, me gusta sufrir un poquito, así que vamos a ello Con cuidado de... no de morirme Anda que a morirme de una forma tan tonta Vale, hoy no es mi día ¡Oh! ¡Más! Con calma, con calma ¡Ay! 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 Aquí no hay nada A ver, a ver, a ver Por aquí, quiero algo bonito ¡Más enemigos! ¡Balitas! ¡Nada! ¡Oh! Tiene una llave, ni un... absolutamente nada Vale, aquí hay... ¡Oh! ¡Venga! ¡Oh, ya! ¡No quiero pasar bien más el primer nivel! ¡Aunque sea! Pero como voy, no soy... ¡Gracias! Vale, un toque de vida Esto va a acabar pronto Pero no me voy a rindir ¡Vale! Dije que iba a acabar pronto ¡Quiero matar a gente!